bueno amigos pues ya estamos listos para ver que agarramos en la pulga de wilmot pues esto fue lo que agarré y pues como ustedes vieron el vídeo si vieron el vídeo pasado me quedé con las ganas de traerme el tornillo de banco estaba pero bien grandote lo que tenían ahí hasta en un diablito para moverlo por la era un mega tornillo pero pues 300 dólares incluso se me hacía hasta barato le ofreció esa persona 120 y pues digo que no pues tal vez con unos 180 o 200 dólares se lo hubiera bajado el problema es que si yo me lo traigo no voy a tener uso y para venderlo hay pocas personas que lo pueden comprar porque ese es para uso industrial de hecho pues estaba muy bien era americano estadounidense y pues ya ni modo bueno pues estas son las herramientas que agarré vamos a empezar con este ya que lo tenemos enfrente este es un torquímetro de la marca plump ahí lo tenemos plump es el 5402 y pues estos salen todavía muy buenos a pesar de que ya tienen muchas décadas la diferencia de este a uno digital es de que pues estos no se tienen que calibrar y pues aquí lo tenemos hay otros también que son d de rosquilla en el banco en el mango donde uno les va abriendo cerrando depende y pues éste era diferente pues éste ya si necesitamos apretar un tornillo una tuerca a unas 30 libras de torque pues ya pura mano y a vista pues ahí quedaban que tiene dos entradas para nuestros dados depende si estuviera trabajando en izquierda o derecha eso fue muy muy bien por la compañía bueno más para hablarles rápidamente se le llamó plump hasta que hubo una demanda por otra misma compañía que llevaba el mismo nombre y pues desgraciadamente el dueño de la compañía plump la tuvo que cambiar al nombre y le puso proto lo que hasta la fecha del día de hoy se le conoce como pro profesional tools los dueños ahora es la stanley black and decker bueno pero si ustedes ven plump si viven aquí en eeuu esta herramienta comprenla porque está pero muy muy buena también pues éste ya está viejita pero pues miren nomás cuando yo le vi el precio se lo acabo de quitar decía al parecer decidí yo creí que era 30 dólares y dije no pues ya lo está vendiendo como el internet solamente valen 25 a 35 dólares uno de estos y pues no resultó que quería solamente 3 dólares y pues dile regatee por los 3 dólares le dije sabes que me lo llevo bueno aquí lo tenemos está bien derecha la aguja tienen mango de plástico o sea que está pero muy muy bien hecho bueno pues estos usualmente no se sacan de las cajas de herramientas a menos que se vayan a usar porque pues afuera corren el peligro de que se vaya a doblar la aguja pues no queremos que pase eso si ustedes tienen uno manual como éste pues yo les recomiendo que siempre lo mantengan en su caja de herramientas para que no le vaya a pasar nada a esta aguja bueno pues ya salió este aquí tenemos unas matracas estas llaves venían todas juntas por solamente 10 dólares cuando yo lo vi le pregunté creí que era 10 dólares por cada una pero me dijo que no que era 10 por todas y cuando le vi de alemania dije vámonos entonces pues por 10 dólares ni siquiera le ofrecí 8 porque pues están en una excelente condición bueno estas llaves así por sí solas se venden de 40 a 50 dólares cada una de de hecho hay muy pocas por ser alemanas se vende un juego de unas 4 o 5 de 120 dólares hasta 150 dólares en internet esta no pertenece este es de dos bocas y lo podemos ver esta es la número 32 y la 36 y tiene y el team está no dice dónde fue hecha pero por estas siglas que son siglas alemanas de hecho que significa 2 es instituto a fío no normium algo así sin normium bueno son siglas alemanas que es como las siglas estadounidenses de la ansi por decir así les voy a hablar rápidamente más esto para no perder mucho tiempo bueno así como ellos está estamparon esto aquí en los estadounidenses no lo hacen de sus herramientas pero cada herramienta por decir así que sale al mercado aquí tenemos la plasma ya está antigua hecha en eeuu bueno la ansi es la asociación americana de estandarización es esa american american national institute standard algo así bueno el chiste es que si un fabricante quiere sacar herramientas por que una matraca tiene que calificar antes de salir al mercado con las especificaciones que la ansi ha puesto ya por decir así que una matraca de de media tiene que llegar a unos 230 libres de torque y antes de que salgan pues llegan a la compañía y pues ya van a salir marcados 5000 ejemplo pues van a probar unas 34 y pues le van a dar hasta 200 libras de torque y pues si aguanta pues salen al mercado pero si llegan a 150 libras de torque o así no 180 le van a dar y se va a quebrar no van a pasar y no van a salir todas esas herramientas al mercado bueno pues así está el asunto y es lo mismo con las herramientas alemanas de hecho aquí tenemos otra que está el dean bueno pues estas son las siglas por si ustedes las ven ya saben que es de doyche que quiere decir alemana doyches institute normium bueno pues esa es la asociación de ellos de estandarización para las herramientas y pues bueno aquí tenemos estas muñecotas por 10 dólares no las iba a dejar allí especialmente que son métricas y aquí lo tenemos son de diferentes marcas de hecho a esta no me la pusieron marca pero hay unas hay una marca muy buena que se llama dovidat es una marca alemana excelente en herramientas mecánicas pues de hecho los alemanes para mí son quizás los no pudiera decir que los número uno en fabricando en herramientas y pues estoy hablando en general y pues que les puedo decir a la dovidat es una marca excelente de herramientas y le he visto mucho esta llavecita entonces cuando iba pasando la vi me llamó la atención 10 dólares pues tal vez no hubiera pagado 10 aunque si los vale pero pues cuando me dijeron de todo el juego pues dije vámonos antes de que me las arrebatara alguien más bueno aquí tenemos otro otra llave que es la número 50 y vemos que ya tienen uso es usualmente son para usos industriales pero pues bueno y tenemos el dean 894 y tenemos donde fue hecha dice y hecha en alemania y esto es por una de las mejores marcas también alemanas desgraciadamente ya se fabrican en india pero pues la jetor es una muy buena marca también alemana y si algún día llegan a encontrarse alguna de estas les va a durar pues el resto de su vida es de la número 50 bueno pues aquí también salió ésta tenemos está que está también pues me imagino que la compraron para armarse su juego bueno esta no es alemana pero esto es de la marca natural es una marca japonesa de hecho tiene su sitio de internet ellos dicen que tienen más de 140 años en el mercado esta es la número 41 métrica bueno ya tenemos el fabricante bueno esta marca todavía esta llave todavía se sigue vendiendo en japón de hecho la tienen en su página de internet y todas a japonesa yo no sé japonés más en unas palabritas ahí pero pues si le gustan visitar va a ser la lectura en punto a punto co y luego punto jp que es de chapán bueno pues se le tenemos salió está también tenemos esta otra que es la número 46 y eso también es alemana como dice allí bueno ya salió esta otra pues ya la última es la más grandota esta es la número 50 60 ahí como lo podemos ver y pues está bien grandota bien pesada a parecer que uno diga no pues se ven medias delgadas pero pues están gruesas ahí tenemos el número dean también 894 fabricante y también hecha en alemania bueno pues está está grandecita aquí tengo una cinta siempre dejo unas 4 o 5 cintas por aquí se me pierden bueno y esta mide casi 19 pulgadas solamente para darnos una idea y pues por 10 dólares no las pude dejar allí me las tuve que traer y bueno pues vamos a seguir por acá aquí tenía esta la señora le puso ahí cinco dólares que significa que no se va a bajar y pues muchos les ponen eso para que mejor ni pregunten esta es la que le llamaban el fly en fly en vi a la palanquita de los cambios en forma de b b en referencia al estampado b de la crasman a principios a finales de los años 30 y pues bueno aquí salió esta muñecota que es una matraca de media vamos a hacerle el cambio se venden de unos 20 a 25 dólares en internet y por 5 dólares pues no la iba a dejar allí de hecho cuando le compré esta a la persona era una mujer pues dijo que no se iba a rebajar en una en un maneral de tres cuartos de la sk le ofrecí 30 porque se pueden vender hasta en hasta en unos 85 95 dólares pero dijo que no que era muy temprano y pues sí pues era muy tempranito y pues muchos hacen eso de hecho si no la vende un día pues la va a vender pues en otro día pero pues como yo ya tengo dos y tengo una del snap on pues entonces no no me no me arriesgué ni para ni para venderla bueno pues me compré esta matraquita esta ya la compré en el último en el último postecito decía que quería 12 pero me estaba comentando la señora que pues ya eran de las últimas veces que iba a vender a la pulga que ya no tenía mucho tiempo pues a veces así dicen pero pues bueno no se la compré en 12 le ofrecí solamente 5 dólares y por una razón ahorita se los voy a mostrar esta es de la marca actual y pues esta marca también es muy buena se fabricó mucho en el siglo pasado cuando ustedes la vean pues también cómprenla bueno pues quise agrandar el monitor y se le planea algo más bueno pues este es un estuche de la marca actual y pues le ofrecí solamente 5 dólares a la señora por una razón y pues este es un estuchito de plástico la marca actual se vendió mucho en el siglo pasado en los eeuu muy muy buena marca hicieron bastante herramienta tenían una gran gama de herramientas desde cajas mecánicas hasta juegos de dados mecánicos así como ustedes ven este este ya es de plástico ya los de los de metal pues ya no está antes de que mandaran su producción a japón pues los dejaron de hacer bueno este es un juego completo de esta marca pero ésta ya no está hecha en los eeuu esta está hecha en japón y pero pues al menos está completo bueno lo que no me gusta es que pues no se puede sacar muy bien la matraca tengo que meterle un tornillo un tornillo un desarmador que tengo aquí en la paleta además que tengo los dedos bien gordos bueno ya salió aquí tenemos la marca Oxwell pues se ve que nunca lo usaron como un poquito de polvo pero pues de ahí afuera todo muy bien bueno vamos a darle unas voltecitas vamos a hacerle los cambios bueno pues ahí está la matraquita de tres cuartos se ve que nunca lo usaron como les he dicho en ocasiones anteriores a veces las personas quieren regalarle algo a los maridos cumplen años o por qué razón les compran sus juegos de mecánicos y dejan estos estuchitos la mayoría pues en las en los garajes por décadas y pues ya desgraciadamente cuando pues muere la persona los hijos o los nietos pues venden todo esto por unos dos tres dólares en unas ventas de garajes o los vienen regalando a las a las pulgas o al perdón a las tiendas de segundas bueno pues aquí tenemos este juego completo y vemos que son 18 piezas dice combinación de tres octavos y un cuarto y pues bueno vamos a ver ahorita los los dados algo que no traen estos dados es la marca como lo hacían en el siglo pasado decía actual us made y ahora nomás dice tres cuartos por decir así este hecho en japón vamos a agarrar otro 5 octavos japón pero ya no dice en la marca actual lo que pasa lo malo es de que a veces pasa esto pues mucho muchas veces cuando pasa eso la herramienta baja de calidad y pues aunque digan que estaban hechos en japón cuando ya no trae la marca eso a mí no personal no me gusta porque se te llegan a quebrar y como le compruebas al fabricante aunque diga garantía de por vida como le compruebas al fabricante que perteneció a la marca actual bueno y tenemos esta extensión también hecha en japón y como les digo no trae la marca actual por ninguna parte trae aquí un adaptador de tres cuartos a un cuarto aquí arriba están los de tres octavos y abajo está pues aquí los de los de un cuartito y pues es lo mismo imagino que no traer la marca bueno pues nomás dice que fue hecho en japón y pues la medida bueno le hace falta uno pero pues al menos salió completo y por esa razón fue que no le ofrecí ni 8 ni 10 por estar hecho en japón no quiero decir que los japoneses hagan más sus herramientas pero pues no trae no trae el estampado de la actual entonces eso para mí le resta mucho valor porque pues no sabemos si pues lo van a garantizar el día que se quiebre bueno pues aquí lo tenemos este es el estuchito que llegaban a obtener pues las personas en aquel tiempo este se me imagina que es como a finales del 70 principios de los 80 y pues la mayoría de las herramientas hoy en día pues el fabricante buscan fabricantes más económicos como vienen a encontrarlos en taiwán o en china entonces pues aquí tenemos ya este estuchito que salió el plástico que tenemos como está abajo bueno pues esto también esto fue una muy buena idea porque ya no tenían que ponerle un estuche de plástico adentro para pues mantener todas las herramientas en su mismo lugar así ya no más sentaron algo caliente o el molde y pues ha quedado bien no más bueno pues esto también está bien y pues esto que les voy a mostrar ahora es una matraca de media y pues esta está en excelente condición está hecha en eeuu esta es la 4376 y está hecha por la compañía crashman bueno esta matraca que ustedes están viendo no es fácil de conseguir está difícil de agarrar y está en muy muy buena condición bien nomás y hagan de cuenta que está pues nueva porque nunca la usaron el cambio ahí está está la matraca bueno pues después voy a hacer un vídeo de estas esta me la encontré ahí con el señor de la crossman que de hecho le compré bastante esta herramienta allí y pues a él la traía no la pude dejar esta se vende hasta de unos 35 hasta 50 dólares depende la condición y a él se la compré solamente por 10 dólares quería 18 pero como ya le había comprado otras cositas pues ya se fue rebajando un poco más bueno en caso de que ustedes lleguen a ir a la pulga de wilmot en wisconsin ya he visto más hispanos cada vez que voy allí si han visto mis vídeos pues bueno qué bueno que se pueden ir a hacer de herramienta allí bueno si llegan con el señor de la crashman yo no les voy a decir que no más hagan trato con el señor con la señora no y ahí les va a este señor de la crashman le agarré este estuche que usualmente yo no pago por estos precios quería 35 pero la única razón por la que me lo traje esto que al señor pues le ofrecí 25 el señor es más flexible mucho más flexible que la señora y me dijo ok ya llévatela ya le había comprado unas cosas pero la señora se molestó bastante dijo que no hasta lo jaló para un lado se puso a platicar con él yo me hice el desinteresado acá y pues yo no más alcancé a escuchar que le dijo que ya me compró varias cosas además las consigues bien baratas él fue lo único que le alcancé a escuchar y pues sí es cierto los que le andamos buscando en las ventas de garajes o como uno le llame siempre va a agarrar herramienta buena de la snap on de la mac a un precio increíble entonces bueno la única razón por la que me lo traje 25 dólares y está el juego casi completo a excepción que le falta uno pero pues todos son de la mac y son de un cuarto y son largos dados largos que son más caros y difíciles de agarrar usados y cuesta 99 dólares a 105 dólares un juego de estos en internet fue la única razón por la que me la traje el más chico que trae aquí tercero es este a esta mac es de un cuarto ya la tenemos son de 12 puntos a excepción de este pero pues este también es de la mac bueno esto no es de la mac bueno esto es de la el han hecho en eeuu esto nomás lo pusieron ahí para rellenarlo pero pues ya revisé la de 12 puntos y todos son de la mac es más le vamos a dar un paso otra vez y pues por esa razón me lo traje aquí están todos son de la mac bueno pues esto ya lo vimos entonces si yo lo quisiera vender pues al menos unos 75 ya que quisiera el dinero rápido pero pues eso es lo que andan y pues el estuche aparte pues tiene un valor más en el mercado por traer su estuchito de lámina que entonces estos estaban hechos a mano y pues ahí lo tenemos bueno entonces si les llegan a comprar la herramienta al señor de la craftsman lleguen de ahí con el señor yo no les recomiendo que vayan con la señora porque la señora no se baja y ya han sido tres veces que he tratado con ella y pues lleguen a mejor con el señor aquí tenemos esta matraca de la indestro también por 10 dólares hecho en los eeuu en nuestro pues fabricó en el siglo pasado desde el año de 1920 muy buena marca es una unión ahí con la con la marca duro y la herramienta está en muy buenas condiciones como ustedes pueden ver está cromada totalmente cabeza redonda y esta fue una de las últimas matracas que la compañía indestro sacó la cabeza redonda pues fue innovada por la compañía sk y pues fue un éxito tremendo y pues ya todas las marcas pues empezaron también a sacar sus herramientas de cabeza redonda así como en este caso y esta matraca está en muy buena condición la tenemos más le damos voltecita ya cambió para el otro lado y lo interesante es que pues está en excelente condición y pues aparte que hagan de cuenta que está como nueva bueno aquí la tenemos está bien pesadita y por 10 dólares pues también quería 15 le ofrecieron más 10 le compré estos dos y bueno pues agarré ahí mismo este pequeño maneral de tres octavos con el mango este ya está más antiguo quería 6 le ofrecí 4 y dijo que sí entonces este me lo traje por ser de esta marca que es de la marca great otra de las mejores marcas en eeuu su herramienta no es nada barato no está barata está carísima y pues me salió este maneral ahí usualmente este si yo lo quisiera vender pudiera pedir hasta 25 dólares y pues aquí lo tenemos un maneral de tres octavos con un mango bueno ya después de aquí bueno este pertenece al estuche ahorita les voy a hablar de este esta fue la última herramienta que ya compré es de la vaca me costó solamente un dólar bueno pues tuve que hacer algo bueno este ya fue agarrado en el último puestecito me costó solamente un dólarito y pues éste dice y continúe tester solamente estos traen como un poquito por dentro y un no sé si se alcanza a ver un resorte con un poquito para probar bueno pues aquí salió este por un dólar y este es muy buena marca usualmente valen entre 15 y 18 dólares en internet por un dólar pues no lo puedo dejar aquí bueno ya después de aquí bueno pues voy a sacar estos para para verlos todos estos se los compré al señor de la craftsman están nuevos voy a sacarlos ahorita para darles una acomodadita bueno pues ya los tenemos aquí listos salieron 7 de media 5 de 3 octavos y ustedes pueden ver ahí que todavía tiene el precio que decía 3 esto nos daba 4 dólares estos cuatro están nuevos dos todavía hechos en eeuu y estos dos ya están hechos en en china como ustedes pueden ver ahí y de hecho los hicieron un poquito más grandes pero bueno esto no tiene marca y este está hecho en japón pero no tienen marca este está usado todavía funciona muy bien es de la craftsman hecho aquí en eeuu estos todos están hechos en china pero están nuevos estos me dijo que eran de la craftsman pero me salieron dos de la sk uno de la alit y pues ya todos los demás son de la craftsman incluso incluso este también es de la craftsman y éste todavía está hecho aquí pero pues tiene ningún problema con con esto no funciona muy bien así es que pues éste lo vamos a echar de una vez en w40 vamos a dejarlo hay un día y pues con eso se va a arreglar el asunto bueno por todos estos le hice una oferta de 25 dólares y terminó aceptándola entonces me los traigo por una razón en algunos antes de que yo tuviera dados de impacto pues no quería andar batallando con con mis dados entonces me compré varios de estos y se los ponía y pues ya yo ya si me hacía mis mis swivels o mis dados flexibles y ahora ahora que vaya a hacer mi vídeo de la herramienta que he agarrado de segunda pues ahí van a verlos y pues va a ser una idea también para ustedes bueno y por esa razón ya como compré varios y le hago una oferta pues ya me vienen saliendo tal vez hasta en unos 50 unos 2 dólares fracción y pues así es como me los se los agarré al señor de la craftsman también bueno estos que ven acá son patas de cuervo pero pues son de la mac este es el 5 octavos y un juego completo de estos puede valer hasta unos 120 150 dólares aquí había tres y me los traje este es de la mac también el 916 y este está más pequeñito que es el de media bueno pues salieron estos tres vamos a ponerlos por aquí les voy a mostrar esto que agarré por tres dólares se lo compré a la señora de antes de llegar al con el señor de la craftsman bueno este es un estuche de los más antiguos de la craftsman que todavía se pueden ver en internet y piden pues mucho dinero pero no está completo de hecho cuando lo vi nomás vi como dos dos dados de la de la craftsman y la extensión y dije pues vámonos ya los demás que salgan de otras marcas pues ya sería otro rollo pero pues por tres dólares y no había visto este estuche hasta que ya venía para acá ya cuando lo subí al carro y mire nomás es de la craftsman es un estuche de metal que ya está pero bien bien antiguo y pues estos se utilizaron mucho en los años 40 en los años 50 y vamos a ver qué va a salir aquí cuando lo vi vi que no todos eran de la craftsman la señora me decía que pues los compró en una venta de garajes y me imagino que los ha de haber comprado por un dólar o una caja llena de herramientas bien baratas así como las que he agarrado yo bueno este no trae ninguna marca de hecho la compañía indestro sacó muchos dados a finales de los años 20 principios de los 30 así bueno tenemos este tenemos este otro sin marcas es el 19 32 6 puntos son de media y tenemos este otro de la misma este 6 3 cuartos esto pertenece a otro otro estuche este es de la craftsman estos dados todavía se venden bien caros es de media con este moleteado y este debe ser lo que es de la bio círculo el círculo y la h son dados que si uno los encuentra completos pues se llegan a vender bien caros en internet yo tengo como unos 8 pero pues aquí por eso me los traje porque vi estos y dije no pues para completar el juego este es de la ve rasman bueno tenemos ya salió este este es otro de la craftsman es el 7 octavos también ve o de la ve de la ve y la y llaman 2 este pertenece al de acá este es de la este es de la craftsman también 15 16 ya van 3 la extensión al parecer también es de la craftsman miren nomás craftsman ve también de media es de 10 pulgadas bueno pues ya salió esta extensión lo único que necesitaría sería armarme el juego conseguir una matraca de los años 50 al parecer tengo una no estoy seguro pero si está así esto lo puedo vender hasta unos 120 150 dólares depende pero pues vamos a ver qué sale bueno aquí tenemos otro este es de la marca blackhawk es el 21 32 de media 12 puntos bueno pues esto ya no los uno esta medida ya no uno ya no los encuentra en los estuches de hoy en día 21 32 de hecho estuve cambiando los tambores de mi camioneta y utilicé una llave creo que fue la 19 32 ya no se encuentra pero yo me quedé con dos antiguas me las quedé y pues lo pude cambiar bueno este es de la milwaukee este es de impacto este es un dado de esta marca de la milwaukee este es el 7 16 6 puntos 3 este no va aquí para sacarlo este no va aquí tampoco dice y candor 7 octavos de diámetro bueno esto quien sabe que será pero pues también tienen como que trae ahí de la media vamos a ponerlo por acá este es de hex también de otro estuche otro estuche este es de hex este como que perteneció al mismo estuche de estos que no tienen marca ahí está otro de la craftsman esta es la de una pulgada ya son cuatro craftsman 5 octavos pertenecientes al mismo estuche llevan 5 6 piezas con la extensión este no es nada ya estaba ya lo habíamos visto tenemos el de la craftsman 6 1732 esta es de la marca rey otra convencional que ya no se han visto de media craftsman del mismo del mismo media ya van 7 miren más tenemos esta punta bueno este es de hecha en estados unidos creo que dice ahí unipit bueno otro de la craftsman wow si me salieron bastantes 1116 miren más necesitan una buena limpiadita con 3 6 7 8 no pues al parecer me salió el juego completo miren más 716 craftsman media no pues saben que me salió el juego completo tengo más voy a ver cuáles tengo y aparte el estuchito por un dólar es que más puedo pedir bueno este se vino rodando bueno este solamente bueno esto era de un maneral de mano nomás por el balín que tiene aquí pero hay que darle una limpiadita a ver de que que marca es bueno pues ahí lo tenía acá no hay nada bueno pues miren nomás me salió el juego completo son 2 4 6 9 me salió el juego completo de la vida así solo valen entre unos 80 y 90 dólares sin la matraca bueno pues aquí me salió el juego completo no me lo esperaba por 3 dólares imagínense bueno pues ahí estoy viendo por la cámara ahí están 9 dados de la craftsman ya les llaman vintage y ahí está el de la B todos son los voy a limpiar después pero pues nunca nunca me había salido ningún juego completo de esta marca y pues por 3 dólares imagínense nomás bueno y aparte venía la extensión como les digo ya no me falta buscar una matraca de ese de ese de ese tiempo y ya hasta tuviera ya el estuche de la craftsman pero pues como como estos son bien difíciles de agarrar y se venden bien caros en internet chance pues hasta me lo quedaría pues no sé estaría estaría de de pensarse lo bueno de esto es de este tiempo cuando los fabricaron es que los dados están bien gruesos han de cuenta que tienen el gruesor de uno de impacto ya no los hacen así están bien gruesos lo que fue la husky la la indestro la craftsman pues la mayoría de esas marcas sacaban unos dados tremendos que te duraban toda la vida y pues hasta que digamos digamos que estamos hablando de unos 80 años unas 8 décadas imagínense todavía están para dar otras 8 décadas más bueno amigos pues esto fue lo que agarré en la pulga de Wilmot y pues así quedó el vídeo bueno amigos pues ya somos más de 5 mil suscriptores les doy muchas gracias por el apoyo y pues les agradezco así es que pues ya ahora sí tan pronto como tenga un tiempo en esta semana o al principio de la otra vamos a hacer pues ya un sorteo voy a sacar algunas piecitas ahí pues vamos a ver que se puede ir bueno amigos pues si te gustó este vídeo vamos a ver que agarramos en el próximo vídeo y nos vemos en la que sigue oh bueno se me olvidaba de esta matraquita que solamente me la dieron por un dólar no sé si vieron el vídeo anterior se está trabajando muy bien desde la crashman hecho en estados unidos esta es la 44 807 y me la dieron por solamente un dólar se andan en las pulgas siempre busquen en las cajas donde hay herramientas viejas porque pues no saben que tesoritos van a encontrar por ahí no sé no sé no sé no sé